Con la reforma de telecomunicaciones, este sector se ha transformado en uno de los más dinámicos de la economía del país. Prueba de ello son los más de 62 millones de mexicanos que ya tienen acceso a Internet, destacó el Secretario de Comunicación y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el marco de la ceremonia de conmemoración del tercer aniversario de la promulgación de esta reforma. Con la reforma, más mexicanos están conectados a Internet. En el lapso de vigencia de la reforma, hemos pasado de 41 millones a más de 62 millones de mexicanos que utilizan Internet. Durante los últimos años, las suscripciones de banda ancha móvil pasaron de 22 a 54 suscriptores por cada 100 habitantes. Esto, en buena medida, se debe, sin duda, a la reducción de precios y a una mayor velocidad de los servicios. Asimismo, los hogares con conexión de banda ancha fija pasaron de 7.9 millones a 11.4 millones, es decir, más de un hogar de cada tres en el país, cuenta ya con este importante servicio. En el acto conmemorativo, reconoció la voluntad y colaboración de todas las fuerzas políticas del país que con su visión hicieron posible la integración de esta relevante reforma, así como los senadores y diputados de la República que a través del Congreso de la Unión aprobaron la reforma constitucional y las leyes secundarias. ¡Gracias!